Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer los decretos de deducibilidad inmediata en beneficio de pequeñas empresas y el de repatriación de capitales para impulsar la economía nacional y la generación de empleos en el país. México es un país seguro para la inversión en materia turística y trabaja para ofrecer nuevas oportunidades en el sector. Aseguró en la capital española el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid Cordero. Fiat Chrysler Automobiles inició la producción de su nuevo modelo Compass en la planta de Toluca, Estado de México, con lo cual el grupo automovilístico refrenda su confianza en el país. Investigadores japoneses detectaron una enorme onda en la atmósfera de Venus que podría ser la más grande de su tipo en el sistema solar, pues ésta se extendía a lo largo de 10.000 kilómetros sobre una superficie montañosa del planeta. El límite de extranjeros que se impuso en el fútbol chino evitó que el atacante mexicano Raúl Jiménez fuera fichado por el Tianjin Kuan Yang, que recién consiguió su ascenso a la Superliga de aquel país. Al rendir esta tarde homenaje al escritor y crítico literario argentino Ricardo Piglia, el editor y académico chileno Manuel S. Garrido aseguró contundente que él dejó para la posteridad novelas y cuentos brillantes, así como potentes imágenes poéticas. Jordi Pusch, director general del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, dejó de lado las etiquetas en las que se quiere catalogar al encuentro al considerarlo como un festival de actitud, en el cual tienen cabida grupos como SOE, Babasónicos y La Branca, hasta agrupaciones como La Sonora Santanera y Bronco. Donimex, comunicación global.